En esta parte del programa quiero saludar a Rosaura Valentini, ella es esposa de John Guayquechea. Rosaura, gracias por estos minutos, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Idaña? Gracias por siempre estar tan pendiente de los presos políticos. Rosaura, hoy cumple John precisamente 13 meses detenido. ¿Cuál es el estatus de su caso? Bueno, exactamente, él tiene ya 13 meses dentro de una celda en el helicoide, en unas condiciones pero infrahumanas, o sea, terribles. Él está en una celda de 10 metros cuadrados con 4 personas más, lleno de chiripas, o sea, que nunca hay agua. Él actualmente, cuando lo fui a visitar ayer, me dijo que tenía ya una semana sin agua. Él estaba en cama porque además tenía, o sea, estaba muy mal del estómago, tenía problemas gastrointestinales, porque, bueno, por la que las condiciones y la falta de atención médica son gravísimas. Aparte de eso, bueno, John tiene 13 meses ahí adentro, tiene 11 meses con una orden judicial de libertad, tiene solicitud de sobreseimiento por parte del Ministerio Público, tiene una petición de la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas al Estado venezolano donde le exige la inmediata apuesta en libertad de John desde abril de este año. Y, o sea, es inexplicable porque él sigue preso, pues, sigue encarcelado. Ahora, 11 meses con una orden de libertad. ¿Cuál es la explicación, entonces, en julio, recuerdo que durante varios días estuvimos todos atentos, van a liberar a John, Goicochea va a estar libre, sale mañana, ¿por qué no sale? Es decir, ¿cuál es la explicación? ¿Qué pasa en los tribunales? ¿Qué dice el juez? ¿Por qué no se cumple la ley, finalmente? Bueno, el tribunal lo cerraron desde diciembre del año 2016. El tribunal que lleva el caso, el tribunal 21 de control, permanece cerrado. Y no solo eso, sino que nosotros y los abogados, al percatarnos de esto, introdujimos un habeas corpus, que es un amparo que establece la ley, donde lo introdujimos en la Corte de Apelaciones y también la Corte de Apelaciones Terro. Es decir, que ellos lo que han hecho con nuestro caso es simplemente denegarnos, o sea, negarnos totalmente la justicia. Y no nos podemos defender de ninguna manera. Nosotros hemos agotado ya todas las instancias jurídicas en Venezuela, a nivel internacional también. O sea, hemos hecho todo, todo lo que está en nuestras manos. Y bueno, y tienen, o sea, yo pienso que las personas que lo tienen ahí son una gente de verdad muy mala, muy radical, que no quieren liberarlo y generan estas falsas expectativas de que ya va a salir, ya va a salir, que lo que hacen es hacerle daño a él, por supuesto, su familia, este, cosas como, o sea, generar esta expectativa cada tantos días, eso es terrible, o sea, es muy duro. Nosotros tenemos dos niños de cinco y ocho años que por más que uno no les diga las cosas directamente, ellos escuchan, ellos dicen, oye, mi papá va a venir, ya va a salir. No ha salido, ¿sabes? Laura, ¿por qué la crueldad? Porque cuando suceden estas cosas, lamentablemente hay que calificarlas, ¿no? ¿Por qué la crueldad hacia John Goicoechea? ¿Por qué la crueldad hacia la familia, además? Sí, yo no la comprendo, yo no entiendo por qué, además, John, cuando él tiene 12 años dedicándose a la lucha por la búsqueda de la democracia en Venezuela, él lideró un movimiento no violento, donde él nunca atacó a nadie, donde él nunca, jamás, se metió con la familia de nadie, ni cometió ningún delito. Él no ha tenido ningún problema de ningún tipo personal con absolutamente nadie como para que le tengan, o sea, tanto, yo digo, tanto odio, porque para mantenerlo así en unas condiciones tan terribles, o sea, de verdad que eso no tiene ninguna explicación. ¿Cada cuánto tiempo lo estás viendo? Lo veo una vez a la semana aproximadamente. ¿Los niños pueden ver a su papá? Los niños lo pueden ver, aunque la situación donde él está es tan terrible, hay tantos funcionarios armados y el ambiente es tan desagradable en el helicoide, que yo de verdad que trato de llevarlos no con mucha frecuencia, porque a ellos les afecta muchísimo, muchísimo ir para allá. Entonces, los psicólogos, todo el mundo que he consultado me han dicho que, bueno, que vean a su papá, pero mientras esté ahí así, de verdad, que no es un lugar apto para niños, pues, lamentablemente. Rosabra, ¿cuál es, cuál es, es decir, cuál es el estado anímico de Yongo y Coetchea? Bueno, él, el estado, bueno, él está bastante afectado por sus hijos, él quisiera poder regresar a su casa con sus niños, eso es lo que más le afecta a él de toda esta situación. Él trata de mantenerse, de alguna manera, dentro de toda esa circunstancia, hace ejercicio dentro de su celda, lee, a él le gusta mucho escribir, y bueno, eso lo hizo, y además los compañeros que están con él ahí, que comparten muchas cosas, bueno, eso hace que su día a día no sea tan duro, tan duro, ¿no?, que sea, que, bueno, que a pesar del encierro, porque además te digo, él pasa 21 días a veces sin recibir luz solar continuos, y cuando lo sacan a recibir luz solar, lo sacan a las 7 de la mañana y dos veces por semana, o sea, una hora. Entonces, ellos pasan la mayoría del tiempo encerrados. ¿Crees que es posible, Rosaura, más allá de la mera esperanza humana y natural, tener a John fuera de la prisión, digamos en un... Claro que sí es posible, yo creo que la esperanza y la fe es lo que siempre vamos a tener, porque eso es lo que nos mantiene fuertes como familia para seguir luchando, y claro que estoy segura que John va a regresar con nosotros, lamentablemente no sé cuándo, porque él, como te digo, tiene el tribunal cerrado, no tiene ningún... y tiene una orden de libertad que no... Entonces nadie te da ninguna fecha de absolutamente nada, pero nosotros esto lo vamos a superar, y yo estoy segura que todos los presos políticos saldrán en libertad, regresarán a sus casas con su familia, Dios quiera que sí. Rosaura, gracias como siempre por estar con nosotros estos minutos, por hablar de la situación de tu esposo, y ojalá más pronto que tarde puedan tenerlo en la casa nuevamente.